Aquí en Sala Mors, donde una vez abre sus puertas a propuestas diferentes a artistas con sus técnicas, con sus estilos. En esta ocasión, Metal, La Chatarra, se transforman en verdaderas obras de arte con dos artistas tremendos como es César Lima y Germán de los Reyes con propuestas realmente innovadoras que el público, el vecino, el turista que se acerca se va a encontrar con un mundo de una obra de arte de primer nivel donde también nos deja un mensaje de aquellas cosas que se reutilizan. Para muchas personas, desechar una cosa es basura, ellos lo transforman en verdaderas obras de arte. Nosotros muy contentos con esta propuesta. Le invitamos a todos los vecinos a que se acerquen aquí a Sala Adolfo Mors, Pellegrini 542. Va a estar hasta el 28 de este mes en los horarios habituales, que es de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 16 a 20 horas. Y los fines de semana y feriado que está abierto lo pueden hacer de 9 a 13 y de 16 a 21 horas. Sala Adolfo Mors, siempre con propuestas diferentes, un lugar para venir, disfrutar y conocer un poco más de nuestros artistas. Hoy se inauguró la muestra Óxido, la transformación del metal. ¿Por qué? La pensamos con el amigo César, que nosotros transformamos las partes que encontramos tiradas del metal, le damos una nueva utilidad, una nueva vida y la transformamos en obra de arte. Son muy diferenciadas las técnicas, por ejemplo, de César, de César Lima. Es más detallado, él le pule más las piezas, combina más, hace más, con más movimiento. La mía, en cambio, son obras ya directas de la forma que yo voy encontrando. Por ejemplo, yo encuentro algo esférico, ya le doy la forma de algún pez, algún chamamesero con el acordeón. Lo mío es más expresivo. Y bueno, mirá, yo traje 9 obras y César ha traído como 50, porque ya son más chiquitas. Pero yo invito a la gente que venga a ver, porque es una cosa nueva acá, por lo menos acá en Corrientes, que se está viendo. Y se basa mucho en lo reciclado, en lo contemporáneo, en reutilizar todo lo material. Y a la gente le va a gustar, porque hay muchas cosas autóctonas, animales y cosas nuestras. Un objetivo que yo tengo de dejar algo mío en la ciudad que yo amo, Corrientes, nací. Y es lo que yo sueño, con ir dejando muchas obras para que perdure para la eternidad, si es posible. Y mirá, la verdad, muy contento, muy agradecido con los funcionarios, con todo lo que tiene que ver con cultura, la sala. Y darle esta oportunidad, viste, de poder... Bueno, yo hace mucho expongo acá. Y agradecerle que siempre me están brindando un espacio para poder exponer las obras. Son dos semanas va a estar la muestra, hasta el 28 creo. Así que está abierto horario comercial. Y bueno, la gente que espero que venga y pueda disfrutar de las obras.